Una empresa que está anunciando inversiones en medio de la crisis es Procter & Gamble. Está anunciando una nueva planta de manufactura de productos de salud. ¿A dónde? Aquí en México. Fíjense que hay buenas noticias dentro de todo porque esta nueva planta es de una sección de la división de salud. Oigan, ¿me escuchan bien? Creo que no, no sé si me están escuchando bien. O yo tal vez escuchaba un poquito bajo. Bueno, les decía que esta planta es de la división de salud de Procter & Gamble y se está anunciando también la ampliación de la planta Naucalpan en México con el fin de expandir sus capacidades de producción dentro de la categoría de cuidado de la salud personal. La compañía Procter & Gamble construirá una nueva planta de fabricación de tabletas de última generación como expansión a su planta de Naucalpan que tiene actualmente. Entonces, es una nueva fábrica. Además, esto sirve como una ampliación. Y bueno, el anuncio, dice Procter & Gamble, refleja como la mejora y la transformación continua de su cadena de suministro. Refleja el compromiso con la mejora y transformación de su cadena de suministro para satisfacer de mejor manera las necesidades del cliente. ¿Qué les parece? ¿Le daremos a ellos la medalla? ¿Todavía no me digan? O si quieren ponerme voto por. Ya saben que nuestra interventora va a estar leyendo sus comentarios. Si quieren votar porque Procter & Gamble se merezca la medalla por anunciar inversiones en medio de una crisis. Estas inversiones, ¿por qué son buenas? Generan empleo, generan derrame económico, compran materiales alrededor, el sector de la construcción, empleos, a veces directos e indirectos. Novartis está apoyando con tratamientos para sus pacientes que perdieron empleo por la pandemia del coronavirus. Fíjense qué buena iniciativa. Se llama Estamos Contigo y es el programa de Novartis que lanza aquí en México para todos los pacientes que han perdido su empleo a raíz del COVID-19 para que se mantengan adherentes a su tratamiento. Los pacientes con esclerosis múltiple, migraña, asma alérgica severa, urticaria espontánea y muchas otras enfermedades que ellos reciben medicamentos de Novartis o que adquieren, podrán acceder a estos medicamentos sin costo. Hasta por cuatro meses. En su primera etapa, el programa Estamos Contigo tendrá una duración de un año. Y bueno, esta es la información que da Novartis. ¿Qué les parece? Ahora sí nos vamos con el resumen de las noticias de negocios más importantes del día. ¿Qué tendencias digitales ustedes tienen que tener en cuenta para el crecimiento de su empresa en la nueva realidad? Bueno, KPMG, que es una firma muy importante de consultoría, asesoría, en tema de impuestos, en fin. Bueno, el socio digital de KPMG en México está diciendo que las empresas deben prepararse, número uno, crear nuevos espacios virtuales aumentados. Para salir adelante de esta crisis, repito, crear nuevos espacios virtuales aumentados. Tienes que haber en tu empresa entrenamiento virtual remoto, virtualización de la gestión del inventario, utilizar la inteligencia artificial, herramientas de colaboraciones, en fin. Robótica y automatización. Dos, para salir adelante de la crisis, reimaginar las interacciones humanas, espacios y edificaciones integradas inteligentemente. Analítica avanzada, entrenamiento virtual, robótica, pago sin contacto, virtualización de la gestión del inventario, diseño centrado en el humano y drones. Tercer consejo para salir adelante en esta crisis que recomienda KPMG, innovación, estrategia de productos y nuevas formas de mentalidad que se enfoquen en primero lo digital. Cuarta recomendación, crear resiliencia del futuro, utilizar el internet de las cosas, una ciudad virtual, tener inteligencia, análisis de datos. Pongan mucha atención porque estos datos son los que vienen hacia el futuro para su empresa y si quieren salir adelante, bueno, van a tener que tomarlos en cuenta. Váyanme poniendo voto por, voto por medalla para tal empresa o tache para. La AMIA está informando que José Guillermo Sozoya es el nuevo presidente ejecutivo de esta asociación mexicana de la industria automotriz. El doctor Sozoya tiene más de 40 años de experiencia en asuntos públicos, legales e internacionales y, bueno, llega a la AMIA. ¿Dónde ha trabajado él? Bueno, fue presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City, esta empresa y, aparte, fue nueve años director de asuntos legales y gubernamentales de ExxonMobil. No solo eso, también fue presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y tuvo el cargo de presidente del Consejo Mexicano del Transporte, entre otros. La AMIA tiene un nuevo presidente. Fíjense, ¿qué está pasando en medio de esta crisis con las fusiones y adquisiciones? Pues las empresas mexicanas están siendo compradas por extranjeras. De acuerdo con un informe de Rion, esta firma de fusiones y adquisiciones está diciendo que, bueno, en el mes de julio cayeron 38% las transacciones de fusiones y adquisiciones en el país. Ahora, en el acumulado de enero a la fecha, a julio, también cayeron 38% las operaciones. Luego, fíjense, en julio, el número de transacciones predomina las operaciones de empresas extranjeras, adquiriendo empresas mexicanas, al igual que la adquisición de empresas mexicanas extranjeras, las cuales ascendieron a 6. Y bueno, un dato importante, están destacando la operación de CI Banco, adquiriendo la división fiduciaria de Evercore Casa de Bolsa, continuando con la consolidación de negocios fiduciarios por parte de CI Banco. Pongan mucha atención y díganme, voto por Novartis, darle la medalla o tache para... ¿Alguien le van a dar tache? China aprueba la primera patente de su vacuna contra el COVID-19. La aprobación ya fue hecha por la Oficina Estatal China de Propiedad Intelectual y bueno, la candidata a vacuna está en la tercera fase de pruebas. Atención, China ya está registrando la primera patente de su vacuna y podría ser producida en masa en un breve periodo. Como ven ustedes, la información del día de hoy. Así concluyo el resumen de noticias más importantes del día.